Todos mis amigos, salimos contentos, el pergunte se lo ve, la felicidad. Todo mi pensamiento, ya viene a otro lugar, a mí la mujer que quiero, ya ni me quiere mirar, es grande mi sufrimiento, es muy triste desistir, te nombro a cada momento, no puedes sin tu amor vivir. Hoy cuánto te añoro, te voy a hacer en ti, serán ilusiones, lleno de dolor, quiero que tú vuelvas, para dar tu beso, no te voy a olvidarte, ni un solo momento. que grande mi sufrimiento, es muy triste desistir, te nombro a cada momento, no puedes sin tu amor vivir. por cuánto te añoro, por cuánto te añoro, se me hace bien, serán ilusiones, lleno de dolor, quiero que tú vuelvas, para dar tu beso, no puedo olvidarte, ni un solo momento.